El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomassini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en el programa del reino de la divina voluntad, un programa más. Me encuentro con el doctor Salvador Tomassini, especialista y además de su programa. Gracias, doctor. Gracias, de que se sea al contrario. Amigos, buenos días. Pues el día de hoy habíamos programado para ustedes hablar precisamente de cómo podemos obtener la divina voluntad. Y hay varios pasos y varios como hints que nos van a ayudar a entender esto más y sobre todo a ir viviendo la divina voluntad. Mucha gente pregunta en el internet, ¿y cómo la vivo? ¿Y cómo le hago para tener el don? ¿Y qué se necesitaría? Doctor, explícanos un poquito esto. Bueno, realmente es interesante el ver el cómo se puede obtener. Lo primero, fundamental, es conocer. Conocer que existe, conocer que Dios nos lo quiere dar, conocer que nosotros lo podemos adquirir. Creo que eso es fundamental. En segundo lugar, empezar a conocer las verdades. O sea, ¿qué es este don? ¿De qué se trata? Y esto quizás sea lo más complicado. Porque estamos acostumbrados a que cada nueva revelación que Dios nos da, nos va como poniendo cosas nuevas, ¿sí? Nos va agregando y, por decir algo, en los últimos años, nos ha agregado, por ejemplo, el sagrado corazón de Jesús. Nos ha agregado la preciosísima sangre. O sea, que aunque no está muy, ¿cómo diríamos? Muy acorde. Pero de todas maneras son como nuevas cosas que nos van mostrando. Como que nos van dando. Pedacitos. Para ir conociendo cada vez más a este Jesús que desconocemos. Y cuando nos hablan de la Divina Voluntad y que esto es un don y que es una nueva revelación, pensamos que va a ser algo nuevo. Y pensamos que tenemos que retomar o hacer alguna acción para poderlo conquistar. Lo primero que necesitamos decir es que no es nuevo. Esta es la santidad más antigua que existe, porque es la santidad con la que fuimos creados. O sea, Adán fue creado con esta santidad, que es la unión perfecta del hombre con Dios. Lo que nosotros alcanzamos a través de nuestra vida y quizá pasando al purgatorio y después al cielo, que es esa unión inseparable con Dios, esto le era dado al hombre desde el principio. Así que no es nuevo, esta es la santidad original con la que el hombre fue creado. En segundo lugar, una vez que ya entendí esto que no es nuevo, que es lo que me pertenece, no es algo agregado, sino es retomar lo que realmente me pertenece. Entonces ahora debo entender que para lograr este don, yo en lo personal no tengo capacidad de hacerlo, porque se trata de obtener vida divina. Y la vida divina nosotros no tenemos esa posibilidad de poderla tener. ¿De acuerdo? Sí, o sea, proviene del cielo. Es un don directo del cielo. Ahora, ¿cómo se lo voy a pedir? ¿Qué tipo de petición tendrá la fuerza suficiente como para decirle a Dios, oye, dame tu vida, dame tu vida como vida mía? Esto definitivamente el hombre no tiene esa capacidad. Lo puede pedir así, pero de ahí no va a pasar. Pero de ahí no pasa. Y entonces Jesús nos dice que cuando la criatura se dispone, entonces Él lo primero que hace es nos da la virtud suplicante. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué bonito! O sea, es el mismo Dios que pone su súplica, Él se suplica a sí mismo a través de la criatura para que se le otorgue este don de la divina voluntad. ¿Es como traducir lo que dice la Escritura sobre que el Espíritu gime con sonidos inenarrables? No podríamos encajar ahí, o sea, nosotros no sabemos pedir. Ahí se refiere a que las peticiones que hace el hombre generalmente son peticiones viciadas. Viciadas en el objeto que pedimos o viciadas en la fe. O sea, y en la fe es muy importante porque Jesús nos dice que el que tenga fe, como el tamaño de un granito de mustaza, le puede decir a ese monte, arráncate y tírate al mar, y el monte se arrancará. Y pues hasta donde sabemos no ha habido nadie que arranque montes. Pero sí muchas cosas mucho más grandes que montes, ¿eh? Sí, sí, por eso. Eso decía San Juan Crisóstomo. O sea, esos montes quizá pudiéramos ponerlos como nuestros vicios, nuestras imperfecciones, en fin. Pero esa fe no alcanza para pedirle a Dios que nos dé su vida. Ojo con eso. Por eso es que ahora nos tiene que dar la virtud suplicante. Que ya no es que el Espíritu Santo cambie nuestra petición por algo adecuado a la voluntad de Dios. Algo acorde a la voluntad de Dios. Sino que ahora es el mismo Espíritu Santo quien pide. Es el mismo Hijo quien pide. Es el mismo Padre quien pide. Y si ellos están pidiendo, es su voluntad la que se compromete a pedirle a la divinidad, al único Dios, a que nos dote, que nos vuelva a dar su voluntad. Cuando la divina voluntad hace esto, entonces todo depende de la divina voluntad. Doctor, pero perdónenme que lo detenga, porque no quiero que siga adelante sin que haya yo visto esta virtud suplicante. Efectivamente, el que pediría en lugar de mi persona sería el Espíritu Santo en mí, la Trinidad entera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mí, para que esa petición sea una petición divina, no humana, y entonces estemos hablando que la petición se la hace el mismo Dios a sí mismo. Claro. O sea, no es cualquier cosita. No, no, no. O sea, perdónenme, doctor. De lo que podemos estar seguros es que Él no se niega nunca nada a sí mismo. Ah, claro, porque Él es el mismo. ¿Cuál? Pero, perdón, perdón, dígame, porque si no, sus fans me matan. Sí. Dígame. O sea, lo que te quiero preguntar, doctor, es, o lo que tengo de duda es, ¿hasta dónde llega, cómo puedo lograr que ellos supliquen en mí? O sea, es muy fácil yo suplicar y suplicar, y hacer tu voluntad, Señor, hacer tu voluntad, pero ¿cuándo me suplen ellos en esa súplica? Bueno, lo primero que debemos entender es que el más interesado en dar este don es Él. No soy yo. ¿Qué era lo que habíamos visto? ¿Qué era lo que habíamos visto? ¿Quién gana con que se haga la divina voluntad? Así es. Todo el mundo piensa que esto es un don maravilloso para el ser humano, y lo es, o sea, indiscutiblemente. Pero, sobre todo, es el llevar a cabo la finalidad que Dios se trazó cuando creó. Y la finalidad de Dios no es para el hombre. Ojo, la finalidad es para Dios. O sea, que el culmen, la coronación de toda la obra de Dios, o sea, todo ese acto único de Dios, creación, redención y santificación, el punto final es Dios mismo. O sea, es para gloria de Él, no para gloria nuestra nada más. Claro, para nosotros es enorme. Es todo. Pero para Dios es más. A nosotros nos comparte su vida, nos permite vivir junto con Él, todo lo que Él vive, nos dota de todo lo que Él es. Pero eso es algo inaudito para nosotros. Pero para Él es tener una vida divina más para compartir todo lo que Él es. Y eso es el, lo voy a decir en una manera humana, el solucionar su soledad. Y el tener cada vez más hijos con quien compartir, pero hijos ahora sí semejantes totalmente a Él. O sea, tener muchos Jesús, esa es la palabra. No, eso es una cosa. Muchos Jesús con los cuales poder compartir, porque a final de cuentas, cuando la criatura acepta este don, lo que está aceptando es el intercambio de vida entre Jesús y la criatura. Y realmente se está convirtiendo en una verdadera víctima. En una víctima, pero se está convirtiendo en algo más que una verdadera víctima. Te estás convirtiendo en un verdadero Jesús. Bueno. Con todo lo que esto implica. Y no es la criatura, sino es Jesús, el poniéndose en la criatura, que le comparte todos sus dones, todos sus bienes, todos sus atributos, para que la criatura sea capaz de poder entablar esta relación con ellos, con la divinidad. Doctor, pero ¿cuándo esas súplicas se convirtió? Voy a saber que mi súplica fue escuchada. No, nada, pero si todavía ni siquiera empezamos a suplicar. Con calma. Con calma, con calma. Sí, porque si no, no vamos a obtener nada. Así que... No, pero simplemente, ¿cuándo voy a lograr eso? ¿Cuándo el Señor me va a tomar a mí para que sea su súplica? ¿Cómo lo voy a saber? Por eso. Bueno, he entendido que el principal interesado en que esto se lleve a cabo es Dios mismo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos con nosotros. De repente, conozco esto de la Divina Voluntad. Me llega la noticia, me llegan algunos escritos, o me llegan todos. De nuestros programas. De nuestros programas, ¿por qué no? Y a través de este conocimiento, empiezo a enterarme de qué es esto. Jesús dice, y la experiencia nos lo corrobora, esto es un imán. Y un imán potente para el alma. Claro que es. Porque empieza uno a leer y se siente uno totalmente atraído, totalmente fijo. Identificado, hasta identificado, ¿no? Así es. Con las problemáticas, con todo. Entonces, empieza uno a leer, empieza uno a sentirse atraído, y lógico, empieza uno a querer tener este don. En ese momento es cuando Dios nos da su virtud suplicante. Y la virtud suplicante, como decíamos, es Dios mismo quien se pide a sí mismo el darnos su voluntad. Junto con Dios, como es la divina voluntad que abarca todo, no sé, bueno, todo lo encierra, todo depende de ella. Por lo tanto, toda la creación pide que se nos dé la divina voluntad. Está expectante para eso. Todas las criaturas, no importa quiénes sean, no importa si creen o no creen, no importa si fueron anteriores o serán futuras. Toda la familia humana ruega que se nos dé la divina voluntad. Y ruega a través de la vivencia de Jesús de toda la humanidad, porque Jesús vive la vida de toda la humanidad. Entonces Jesús pone a todas esas vidas que Él ya vivió, las pone a pedir. Todos los ángeles tienen que pedir también, porque cuando la divina voluntad hace un acto, nadie puede eximirse de estar en ese acto. Solamente los demonios, los condenados son los que se salen. Pero de ahí en fuera, todo, absolutamente todo, pide. Los santos, todos los santos, todos los mártires. Todos los santos, todos los mártires, todos los buenos, todos los santos, todos, 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 todos. Es como transportarnos al momento de la decisión de Pilato de la crucifixión, en la que te sorprende ver cómo la Virgen también grita, crucifícale. Claro, es la voluntad de Dios. Exactamente, entonces, eso cuando uno lo dice, sobrecoge. Y no lo cree uno, al principio dice, no, esto está mal. O sea, ¿qué está pasando? Pero cuando uno empieza a meditar, porque la Virgen, que es la que más lo ama, le grita, crucifícale, te das cuenta que es porque ella es la primera que hace la voluntad de Dios. No, no la hace. No se nos olvide. Esas palabras, es que esas palabras nos van encajando otra vez en el modo anterior. Ok. No es hacer, es tenerla como vida. O sea, la vive. Mi voluntad es que te mueras. Mi voluntad es que mueras y que mueras en la cruz. Porque mi voluntad es la voluntad del Padre. Sí. Y el Padre te quiere muerto, y te quiere muerto en cruz. Por lo tanto, yo no puedo pensar, no puedo querer otra cosa más que lo que quiere el Padre. Si la Virgen hubiera dicho, ay, no, mi hijo, no, en ese momento se sale de la Divina Voluntad, y ahí se acabó todo. Se acabó la redención, se acabó todo, porque tendríamos que volver a esperar. Volver a esperar a que se rehaga la humanidad y que venga nuevamente el Redentor. O sea, que eso fue lo que pasó en el paraíso. Ahora, viene Jesús, pero viene a través de María. Y María vive plenamente ese reino, y por eso es que puede ser la madre de Jesús. Nombre. Si María se sale, rompe con esa unión, y ahí terminó todo. Por eso, ¿qué más claro que es corredentora? Claro. En un programa hablamos de que en Nazaret, el día que María dice, fiat mihi, hágase en mí, en ese momento se está rehaciendo en ella toda la humanidad. Y toda la creación. La creación, pero ahorita hablando de los seres humanos, desde Adán hasta el último, vuelven otra vez a ser, yo diría, renacidos en ella, porque ella es la que nos va a dar al Redentor. Ella es la que funda este reino en la tierra. Ella es la reina de este reino. Y toda la humanidad anterior a ella, estaba muerta a la gracia. Por lo tanto, ahí revive a la gracia, y tendrá que esperar a que su hijo lleve a cabo la redención. Pero todos somos puestos en María. En María es la divina voluntad quien hace nuevamente su aparición sobre la tierra. La divina voluntad estuvo en Adán, y Adán la retira de él, y ahora vuelve otra vez, pero vuelve en María. Entonces María no podría haber dicho no. Y no por cumplir la voluntad del Padre. Porque entonces la pondríamos en el punto de obediencia. Y no es así. Y la obediencia siempre va en choque con la voluntad humana. Y con tu entendimiento. Cuando decimos obediencia, inmediatamente estamos diciendo, quítalo tuyo, o sea, no importa lo que tú pienses, quítalo y hazlo a un lado. Es que hay una oración de San Francisco de Asís, que me gustaría que la conocieran, la pueden buscar, pero es muy cortita. Y desde que la escuché me sobrecogió. Se emisó que provenía del más alto don de sabiduría. Y dice, señor, dame una fe recta, una esperanza cierta, una caridad perfecta para hacer y cumplir tu santa y verdadera voluntad. Es de San Francisco de Asís. Preciosísima. Pero ahí es cumplir. Exactamente. O sea, es la diferencia. Por eso, yo creo que los escritos de Cardenal Ratzinger y de Benedicto XVI son la perfecta explicación de cómo se va adquiriendo. O sea, cuando nos vamos uniendo a la divina voluntad por obediencia, es la divina voluntad, es una voluntad extraña a mí. No es mi voluntad, es extraña. Ok. Y tengo que irme adecuando a ella y en la medida que me voy, que voy cumpliendo esta voluntad, voy obligándome a pensar como piensa ella. Sí. A sentir como siente ella y a querer lo que quiere ella. Pero siempre es una voluntad externa y una voluntad propia que acepta. Y luego dice Cardenal Ratzinger que en la medida que esto se va haciendo costumbre, vamos tomando, vamos como uniéndonos al pensamiento, al sentimiento y al querer de esta voluntad. Entonces la vamos como asimilando. Y esa es la unificación de voluntades que se dio en San Juan de la Cruz, que se dio en Conchita Cabrera de Armida, que se dio en San Pablo, que se dio en San Francisco, en Santa Teresita. En la Madre María Angélica. En la Madre María Angélica. Es toda una revelación. O sea, toda una unidad, unión de voluntad. Pero siempre en ese sentido. Y en la medida que yo voy aceptando la voluntad de Dios, voy queriendo lo que Dios quiere y voy sintiendo lo que Dios quiere. Pero ya lo hago mío. Pero la Divina Voluntad no actúa a través de mí. Interesante. Ese es el punto de... Ese es el punto, doctor. Esa es la gran diferencia. Claro. Aquí es la unión de voluntad. Y culmina Benedicto XVI diciendo que cuando se adopta la Divina Voluntad ya como propia, en ese momento el hombre llega a su punto culminante y se hace divino. Claro. Ya no es él. Cuando se adopta como propia, no se obedece, se adopta. Porque entonces es la Divina Voluntad la que actúa a través del hombre. Y ese es el punto de María. Y ese es el punto en el que la Divina Voluntad, teniendo este dominio sobre toda la creación, sobre todos nosotros, cuando ella se pide algo a sí misma, todos suplican. Y ante esa súplica, definitivamente Dios no puede negarlo. La única posibilidad de que no lo dé, es que la criatura no lo quiera. O sea, es algo... es pedirle al Espíritu Santo. O sea, no... él dice que no te puede negar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por excelencia es hacer la voluntad divina. Te lo concedo. ¿Sí? ¿Lo concedo? Sí, es que no... Sí, sí. O sea, es que aquí estamos metiendo la tercera persona de la Trinidad. Solamente. Y la tercera persona de la Trinidad es el conjunto de la primera y la segunda. Ok. ¿Sí? Y es el conjunto de la obra del Padre, de la obra del Hijo, agregada a la obra del Espíritu Santo. ¡Ay, qué regalo! Pero todo eso, todo eso es por la Divina Voluntad. Claro, claro. Por lo tanto, la Divina Voluntad está por encima. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante, doctor! ¿Quién mueve al Espíritu Santo? La Divina Voluntad. ¿Quién mueve al Hijo? La Divina Voluntad. ¿Quién mueve al Padre? La Divina Voluntad, su propia voluntad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, Verbo Eterno, Verbo Eterno Encarnado, y el Padre, no podrían, no podrían oponerse a una decisión de la Voluntad Divina. Porque es su misma voluntad. Sí, es la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y la voluntad del Espíritu Santo. Por lo tanto, es la voluntad de la Divinidad, del único Dios. Ok. En ese momento, todo está decidido, si es que la criatura realmente lo está pidiendo, y lo está pidiendo con toda sinceridad y sin dudarlo. En ese momento, está dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el deseo profundo y sincero de ese ser humano, por hacer, no hacer, vivir en la Divina Voluntad, sería como más apropiado. Obtener esta voluntad. Sí. ¿Es visto por el cielo y por tanto concedido de inmediato? Diríamos que sí. O sea, que... Espérame, eso de inmediato, en modo humano, es, ya lo tengo. Y yo creo que esto, esto hay que irlo, hay que irlo... ¿Cómo sé? Porque Dios tiene que asegurarse de la criatura. Ok. Igual que sucedió en el paraíso, Adán tenía la Divina Voluntad, sí, pero tenía que asegurarse por medio de una prueba, que eso fue donde Adán falló. En nuestra madre, en María, o sea, la Divinidad tuvo que asegurarse de ella en su prueba, y su prueba fue con el momento de la creación de su alma. Ahí María pasa su prueba, en la eternidad no hay tiempo. Entonces, toda la vida de María, en la eternidad es un instante, y María ahí, después de haber conocido lo que es la voluntad de Dios, de haber conocido lo que es la voluntad del hombre y lo que esta voluntad hizo, y de todo lo que tiene que hacer Dios para volver a reanudar su plan, ahí María dice, tuve horror de mi voluntad y la dejé atada a los pies del trono de Dios. Y entonces, ahí pasó su prueba. Ahora nosotros tenemos que ir pasando una prueba, y Jesús nos dice que al principio nos va prestando su voluntad para que vayamos como acostumbrándonos. Y haciendo cositas. A ir haciendo, y poco a poco, cada vez más, cada vez más, hasta que si realmente somos fieles, realmente estamos decididos a vivir de esta voluntad, en ese momento nos la va a dar ya total. ¿Cuánto tiempo pase? Depende de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo voy a saber? Depende de cada uno de nosotros. ¡Ay, qué difícil, doctor! ¿Sí? Bueno. Ahora, Jesús nos dice, no hacemos trato con niños. Eso es importante. Porque somos muy dados a, como una llamarada, lo que normalmente llamamos llamarada de petate. ¿Sí? O sea, nos sube, es muy grande. Queremos estar en las alturas. Y hay un fervor, hay toda una intensidad de emociones y eso, que queremos la divina voluntad, pero luego se empieza como a apagar. Y por eso Jesús dice, no hacemos trato con niños, que hoy dicen sí y mañana dicen no. O sea, yo puedo pedir la divina voluntad y puedo estar muy, muy entusiasmado y realmente decidido a vivirla, pero si no calcule, si no calcule lo que eso quiere decir, eso puede llegar a apagarme. El Evangelio de hoy. Hoy se me retira el Espíritu Santo. El Evangelio de hoy. O sea, ¿quién sale a pelear contra un ejército de 20 mil teniendo 10 mil? Primero mido. Suéchate la negociación, ¿no? Primero mido, ¿no? Sí. O sea, entonces, si no calculo lo que vivir en la divina voluntad quiere decir, entonces lo más probable es que me apague. A la hora que yo empiece a ver el compromiso enorme y el sacrificio enorme, que quiere decir la renuncia total a mí, en ese momento me apago y si no la quito, o sea, si no la desecho, cuando menos trato de mezclarla. Sí, como de acomodar cosas mías dentro de la divina voluntad. Y eso es total y absolutamente imposible. Jesús nos dice muy claro, tienes que quedar en tu nada, porque aún la sombra de algo tuyo no permite que yo entre en ti. Tienes que renunciar a todo, a tus virtudes, a tus dones, a tus dones, ¿sí? Dones, dones de qué, del Espíritu Santo, a tus gracias, a todo. Y ahí es donde la mayoría de él dice, no es posible, pero ¿por qué tengo que renunciar a eso si eso es de Dios? Y Jesús nos dice, mira, yo primero le doy a la criatura y luego para ver si realmente es fiel y quiere, entonces le digo, a ver, ahora dame todo. Y ahí es donde se tiembla. Y no entendemos que ese dame todo no es quitarme. Claro, Dios da más. Porque ahora me voy a dar yo. Claro. Pero ahí es donde nos atoramos. ¿Por qué? Por el apego. Sí, a nuestro... Lo peor es nuestro propio juicio, nuestro propio intelecto. El apego, el protagonismo, porque los dones a veces, bueno, no a veces, se deberían de usar siempre en la comunidad. Y eso te da un cierto... Como límite, freno. Siempre estás frenado, además. No, te da un papel muy predominante sobre la comunidad. Ah, ya entendí, ya entendí. En ese sentido, en ese sentido. El que tiene un don, pues está por encima, ¿no? Y la gente lo ve y... Y te pregunta y te dice, yo, 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 ¿no? O acude a ti para que uses el don en él. Claro. Entonces, todas estas cosas pueden desvirtuar mi decisión. Y entonces Jesús me dice, no hay trato. No hay trato. No hay trato, no estás listo. Sigue y sigue y probablemente siga él asistiendonos, pero no nos da su voluntad como vida hasta que no estemos total y absolutamente seguros de que no tenemos nada nuestro. Yo le quiero preguntar algo con respecto a Luisa. Luisa, desde el primer momento que ella, que ya recibe la revelación, que ya tenemos sus escritos, ¿ya ella ya está en el proceso completo o va en un proceso increchendo? Va en un proceso más o menos creciente. Hay varias opiniones. Ok. Algunos dicen que lo recibe desde muy temprano, etapa de esta unión con Jesús. Pero yo en lo personal, esto es una opinión mía, ¿sí? Porque no hay nada escrito así que diga esto. Ahí fue. No, pero en el libro 11 o en el libro 12, no recuerdo ahorita, Jesús le dice, hasta ahorita, hasta ahora te he tenido como víctima. Ah, es en el 11, me parece que es en el 11. Te he tenido como víctima. Ahora te voy a cambiar de oficio. Así es. Te voy a cambiar de oficio. Te voy a dar el oficio que hizo mi humanidad en mi voluntad. Ojo con esto porque eso todavía no es la plenitud. Pero le quita el oficio de víctima y la pone a hacer lo que hacía la humanidad de Jesús en la divina voluntad. Y al poco tiempo le vuelve a cambiar de oficio. Y le dice, ahora te voy a dar un oficio más alto. Ese es Cucanel José. Que ese es, te voy a dar el oficio de lo que hacía mi voluntad en tú, en mi humanidad. Mi voluntad en mi humanidad. Ahora, el cambio es, ya no vas a hacer lo que hacía mi humanidad con la divina voluntad. Sino ahora vas a hacer lo que hacía mi voluntad en mi humanidad. Lo que hace Dios. Yo pienso, vuelvo a repetir, es una idea mía, es simplemente... Compartir con ustedes su sentir, ¿no? Que ese don ya en definitiva se lo dan ahí. Y luego todavía le cambia, te dice, tú eres el eslabón, ahora te voy a... Le da como tres, tres cambios. No, ahí son, en cuanto a la divina voluntad, esos son los cambios. ¿Somás tiene dos? Dos cambios. De alma víctima a hacer el oficio de su humanidad en la divina voluntad. Y después el oficio de lo que hacía la divina voluntad en la humanidad de Jesús. Ok. Y ahí ya es tener la divina voluntad como propia. Entonces, cuando se lo dieron, yo pienso que podría ser ahí. Podría ser ahí, pero... Y también le habla también de ser estigmatizada, que ya lo habíamos hablado aquí en la divina voluntad. Que yo creo que es una fase que está relacionada con esto. Es que el estigmatizado es la parte del alma víctima. Y un alma víctima que Dios la... no sé si decir, la premia, la dota, en fin, con el estigma, el estigma externo. Pero Luisa le ruega... Que no se le vea. Que no se le vea. Entonces Jesús acepta y dice, tú serás la primera estigmatizada en mi querer. Claro. O sea, es dentro, en tu interior. Hay un estigma que es muy preciado, porque es escaso, cuando menos se sabe poco, que es la transverberación. La transverberación. ¿Qué es el corazón? El corazón. ¿Te has pasado? O sea, las pocas santos que han hecho autopsia, o que han visto el corazón y que se le ve una herida o una cicatriz. Y eso Luisa lo tiene y en varias ocasiones. Llega Jesús un día con una lanza y le dice... Luisa le dice, oye, ¿y eso para qué es? ¡Qué bonito! ¿Para qué es? Qué bonita, qué bonita lanza. Dice, es que con esta quiero... Traspasarte el corazón. Y entonces Luisa como que le da un poco de temor, dice, no, es que va a doler mucho. Y Jesús le dice, bueno, entonces me retiro. Y Luisa dice, no, no, entonces hazlo. Y narra Luisa que Jesús atravesaba su corazón varias veces y Luisa dice que con un dolor increíble, pero que el solo hecho de ver la alegría que le daba a Jesús en estar traspasando su corazón, por eso quería seguir con esto. Es como hablar de un mundo espiritual de ciencia ficción, o sea, de darnos cuenta que tenemos estos santos en nuestra iglesia, que qué preciosura, que qué maravilla que el Señor pueda traspasarte el corazón, porque no te lo está traspasando sólo físicamente. Y no estás teniendo... o sea, estás teniendo más efectos espirituales que físicos. Y eso tiene un impacto en el cielo, tiene un tamaño enorme. Y en el cielo y en la tierra. Ay, no, doctor. En todos lados. Y si le llega el Señor con una lanza, ¿qué le va a decir? Ay, Señor, ¿y eso para qué? No, o sea, vamos a entendiendo lo que son cosas que Dios hace. En Luisa era necesario. Luisa tenía que llegar, que cumplir la santidad humana hasta el tope. No podía haber nada de la santidad humana que ella no tuviera en sí misma. Porque en ella se tiene que poner el sello de cumplido a la santidad humana. Y a partir de ahí es cuando Jesús le dice, me agrada tanto esto, que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. O sea, por esta santidad que estamos formando en ti, es tan grande que todo lo demás fue bueno. Pero ya comparado con esto, aquello fue camino. Ahora, de aquí en adelante solamente esto es lo que quiero. Esta sería meta, pero se vuelve ya camino meta. Ya, es principio, medio y fin de todo. Por lo tanto, ante todo esto, la virtud suplicante que Él nos da es la que está empeñada en que se nos dé. Y Dios ya lo decidió. No necesita más súplicas. Lo único que necesita es la aceptación de nosotros. Y que no juegue con niños. Y que no juegue con niños. O sea, que seas una persona seria. Y que tú le vayas diciendo, conforme tú vas creciendo y vas entendiendo, que si quieres, que si quieres, que si quieres. Y irse lo mostrando. Pero se lo tienes que ir mostrando. Claro, Él te va a ir poniendo las pruebitas. Pero sí, sabes qué, Señor, tú me diste este don, pero ya no lo quiero. Te lo doy. Sabes qué, Señor, tú me dijiste que necesitaba yo sanación. No la quiero. Y en fin, todo ese tipo de cosas. Eso como que ya es un diálogo muy personal sobre aquello que nos ha dado el Señor. Y que entonces ya empezamos nosotros a soltar, a soltar, a soltar, a soltar. Claro. Decirle, ¿sabes qué? Ahora sí, ¿sabes qué? No quiero recurrir a tus ministros. En este sentido. Sí. Quiero contigo. Y Él me dice, de acuerdo, yo te lo doy todo. Yo te lo doy todo. De acuerdo, es todo un... Pero, 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 ya estamos hablando de una fase en donde el alma, ya la guía del alma, ya es de otro nivel. ¿Sí? Pues sí. Aún cuando Él pueda usar, como lo usó con Luisa, a sus directores espirituales para comunicarle exactamente lo que Él quería. Porque Luisa siempre tuvo directores espirituales. Perdón, pero Luisa nunca tuvo un director espiritual. ¿Y Aníbal de Francia? Por eso, los sacerdotes y sobre todo... ¿Aníbal? San Aníbal, San Aníbal. Lo que era el censor de los escritos, era el que de alguna manera estaba pendiente de ella, pero Él es el que recibía de ella. Él es el que recibía de ella. Simplemente le decía que tenía que escribir todo, que no se le fuera a olvidar nada. Le recordaba la obediencia que ella tenía de Jesús. Escribir todo, no omitir nada, en fin. O sea, que más que una dirección espiritual es como un acompañamiento. Un acompañamiento y lo principal, todo esto de Luisa tiene que salir de la iglesia. Claro. Solamente ha habido dos personas en el mundo que han requerido la asistencia de la iglesia continuamente. La Virgen María. La Virgen María entra a los tres años al templo. O sea, de alguna manera era la asistencia de Dios. De ahí sale y queda en asistencia de su propio hijo. Todo el tiempo, todo el tiempo, cuando muere, la deja encargada a Juan. O sea, hasta que la Virgen es asunta. Por lo tanto, toda la vida de la Virgen estuvo siempre asistida por la iglesia. ¿Para guiar a la Virgen? No. Para recibir de la Virgen. Ok. ¿Sí? Luisa prácticamente tiene este mismo camino. Y le dice en el Señor, solamente, o sea, esto es solamente en dos personas ha habido. La necesidad de ponerle a un ministro mío toda su vida junto, porque esto tiene que ser de iglesia. Esto no puede salir fuera, bueno, no fuera, sino apartado del ambiente. Claro, claro. Luisa tuvo siempre un sacerdote junto, que era el que le asistía, el que estaba con ella. Le suministraba los sacramentos. Su misa, sus sacramentos, a veces su confesión, que cuando se confesaban no la querían perdonar, porque no había nada que perdonar, pero en fin. Y sobre todo recibir los escritos y asegurarle, asegurarle que eso que estaba escrito en verdad era palabra de Jesús, que eso es importante. Eso es muy importante. Porque Jesús dice que para que un conocimiento de la Divina Voluntad lo pueda pasar como naturaleza, primero necesita conocerlo, meditarlo, rumiarlo. Claro, reflexionarlo, rumiarlo, rumiarlo. Y luego dice, decírselo a quien tiene autoridad sobre de ti, o sea, al sacerdote, para que te venga asegurado que es palabra mía. Y cuando ya te venga asegurado que es palabra mía, ya lo puedes pasar como naturaleza. Y ya lo puedes escribir. Por eso es que todo lo que está escrito, aparte de que es Jesús quien dice, son mis escritos, son míos. Los escritos, no tuyos, tenemos la asistencia del sacerdote, que es el que fue como corroborando todo. Y sobre todo, San Aníbal de María de Francia, que fue el que reunió, consiguió, perdón, el imprimatur del arzobispo de Leo, que era de aquel tiempo. Y él es el que pone Neil Lobster en los primeros 19 volúmenes. O sea, que los primeros 19 volúmenes, o sea, los otros están en estudios, si usted quiere, pero los primeros 19 pueden ser leídos. Sin ningún problema. Bueno, el 20 en adelante, o sea, muere Aníbal y ya no pudo hacer nada de esto. Los sacerdotes que siguieron, siguieron acompañando a Luisa, pero ya no tomaron esas acciones. Sí. Lo más probable es que haya sido decisión de Jesús. O sea, no creo que haya problema con eso. Finalmente, el que lea hasta el tío tomó 19. No, no, no. Ya sé que está impactado. Pero perdón, Monseñor Piquieri, que en paz descanse, o sea, después del último congreso que hubo de Luisa en el 2015, dijo que se podían leer todo, que no había ninguna prohibición que se podía leer todo. Aunque hay personas y sacerdotes que siguen diciendo que no se puede leer más que hasta el 19. O que no se puede leer. O que no se puede leer. Pero ahí está un video, un video ahí en YouTube, en donde Monseñor Piquieri abiertamente dice, bueno, le preguntan, bueno, y de los escritos que hay en el mundo, y él dice, se puede leer todo. Y todos los escritos están al 99% bien. O sea, están bien. No hay problema. Ya algún día saldrá la edición típica. Y cuando esta edición salga, bueno, de ahí tendrán que ser todas las traducciones. Pero por mientras, tenemos la anuencia del Monseñor Piquieri de leer todo. Y esto es muy importante, doctor. Claro, así es. Más el conocimiento que tiene su santidad, Benedicto XVI, ¿verdad? Pero que no lo ha externado de una forma... Tan pública. Así es. Sí, abierta, abierta. Aunque hay muchos escritos de él. Hay incluso una biografía de Luisa, con parte de los escritos... La biografía que ya es editada por la editorial Vaticano. Bueno, después de esto... O sea, ya partimos. ¿Cómo podemos poseer la Divina Voluntad? No, pedirla. Perdón. Pedirla para tener esa posesión. Y estamos en la virtud suplicante, que es prácticamente la estamos finalizando para seguir al siguiente paso. El siguiente paso es, cuando ya la virtud suplicante hizo su trabajo, suplicó, y Dios acepta darlo, ahora Dios es amor. Dios lo que quiere es un intercambio de amor. Por lo tanto, ahora nos debe dotar con su amor. Y nos pasa a dar su amor siempre nuevo. Un amor siempre nuevo. Siempre que se renueva. Por lo tanto, ahora el ser humano tiene como don el amor siempre nuevo de Dios. Para amar a Dios con ese amor. Y ama a toda la creación, porque ama a partir de la Divina Voluntad. Entonces, se conjunta y es... Dios empieza a recibir lo que siempre ha querido. Que es el amor divino, pero dado por una criatura. Por un ser fuera de él. Eso es importantísimo. Claro. Porque ahí es donde Dios empieza realmente a su reino y empieza a recibir el fruto de todo lo que él ha hecho. Porque esa era la finalidad. Doctor, si yo le hiciera esta pregunta, ¿hay manera de saber si ya hay seres humanos viviendo esta fase? Sí, vamos a seguir adelante y calmada. Entonces, el amor siempre nuevo es un don que él nos da para poder entablar esa relación. Y que él nos pueda amar también, porque este es el punto. En la medida que nosotros lo amamos, es en la medida que él nos ama. Siempre y cuando nos hayamos despojado de todo. Porque la parte material de esta entrada, eso es otra cosa, ¿no? Estamos viendo los requisitos que Dios pone. Falta los requisitos del hombre, pero eso es diferente. Entonces, con este amor tenemos esta posibilidad de entablar esa relación que Dios ha anhelado desde que él es, o sea... Desde que es Dios. Desde que es Dios. Desde siempre. Siempre. Cuando ya amamos con este amor, cuando ya hicimos que toda la creación amara a Dios con este amor, cuando toda la familia humana ama a través del amor que sale de la criatura, y todos unidos con Jesús, y para amar al Padre, en ese momento viene el último don que nos hace. Y ahí es la respuesta a tu pregunta. Es el don de la inseparabilidad. ¡Wow! O sea, ¿qué es inseparabilidad? Unidos para siempre. La mía es la suya, la suya es la mía. O sea, no hay distinción, no hay diferencia. Cuando ya te dan su voluntad, ahora sí ya en don, y te dicen, aquí está, es tuya. Es cuando Dios ya se aseguró totalmente de tu fidelidad, cuando ya estás seguro de que no te vas a salir, de que no eres una niña que juega, y de que vas a permanecer, no importa el sacrificio o la cruz que te toque, vas a estar acorde a seguir adelante hasta el final. ¿Qué pasa cuando tenemos este don? Lo primero, lo primero es, entra la paz. Ya no hay esa lucha. Se acabaron las ansiedades. Las luchas. Se acabaron las luchas. Se acabaron todo. Se acabó la rebeldía, se acabó las crisis espirituales, se acabó. Las crisis existenciales. Todo se acabó. Porque en ese momento estamos en paz con Dios, y en ese momento está Dios totalmente posesionado en nosotros, y hay una unión inseparable. La felicidad de Dios, la bienaventuranza de Dios es nuestra. Y la tenemos en nuestro interior. No importa lo que esté pasando en el exterior. Porque siempre pensamos que estar bien con Dios es estar bien en el afuera. Y eso es un error. No, es adentro. O sea, el ejemplo principal es Jesús. Claro. ¿Quién más que estar bien con Dios que Jesús y María? Y por fuera les fue como en feria. Pero seguían. Así es, firmes en su punto, y sin importar lo que pasara en el exterior, en su interior había una paz y una tranquilidad total. Eso es como de película. Así es. De tan difícil. ¿No? O sea, se me hace muy difícil frente a la prueba. O sea, imaginemos a Jesús en la cruz, y además con paz. O sea, a lo mejor porque es Jesús, nos podemos imaginar que es posible. Pero uno como ser humano, con tantos defectos y miserias, pensar que estás en una situación tan grave y estás con paz, cuando ve a esos santos que los van a matar, que están en el martirio, y que están con paz, y que cantaban, ¿no? La misma felicitas y perpetua, vamos a peinarnos para que nos reciba el Señor. Y que una que iba a tener al bebé, y tenía los dolores de parto, y le dijo el soldado que las tenía aprisionadas, mira cómo gritas, mañana vas a ver cómo vas a gritar. Y dijo, hoy mi dolor es mío, pero mañana será de otro. Preciosísimo, es preciosísimo. Entonces yo creo que, pues es un paso inmenso. Así es, o sea, es toda esa parte humana, que no nos permite ver la maravilla de todo esto, la maravilla del compartir con Jesús su propia vida. Sería el reino de los cielos, porque en el cielo, pues se vive la voluntad de Dios, en toda esta magnitud. O sea, estaríamos viendo el cielo y la tierra. Así es, que eso es lo que Jesús le dice a Luisa, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Ah, qué hermoso, qué hermoso. O sea, pero el problema es que estamos tan habituados a lo nuestro, tan convencidos de que somos importantes, tan convencidos de que lo que yo hago es lo mejor, que no soy capaz de renunciar a nada de lo mío. Y Jesús en algunas revelaciones pone ejemplos, no sobre la divina voluntad, sino por ejemplo con la comunicación con Dios y con la oración. y dice que somos tan, no sé cómo decirlo, tan tontos, tan tontos, tan tercos, tan obstinados, que si llegara, que si alguien está rezando, y llegara a él y nos dijera, oye, es que el, el, tu santidad y el bien para toda la humanidad depende de que dejes de rezar y vayas con un cubo a regar esas plantas por amor a mí, en ese momento, o sea, el alma, si supiera, estaría haciéndolo, pero como no lo sabe, prefiere seguir rezando. No sé si me explico. Alguien que está en plena meditación, en un éxtasis, y de repente llega alguien y le dice, oye, te habla Jesús en la puerta, y se le voltea y le dice, dile que me espere, estoy rezando. ¿Sí? Sí. O sea, o sea, que somos tan tontos que no vemos la grandeza. No medimos. No medimos. No medimos la grandeza. Y todo lo medimos a partir de lo que yo hago. Sí, pero imagínese que a Jesús le está tocando la puerta. Pero es que la grandeza la pongo en mi oración. ¡Híjole! En mi oración. Y lo quiero recalcar así, en mi oración. Esa es la grandeza. Doctor, se me hace muy difícil. Se me hace muy difícil, porque nosotros somos muy poca cosa, pero creo que si nosotros vamos madurando y vamos siendo comprometidos con el Señor, el Señor nos va a ayudar a que lo consigamos. Creo que nos lo acaba de decir. El día que te den el don del amor siempre nuevo, no sólo amarás a Dios en todo, sino que serás amada por Dios en todo y sentirás el amor de Dios en todo. Ay, no, doctor. No palabras son palabras. Ah, bueno, entonces, ella no. No, son palabras. Es que se me hace tan extraordinario que es como la perla preciosa o el diamante. El tesoro encontrado en tu propiedad. Entonces, realmente se está en tu propiedad porque depende de ti. Cuando usted me dice, ¿qué sé si depende de ti? Yo digo, ay, ¿qué me querrá decir el doctor que depende de mí? Pues sí, en gran medida depende de ti porque es tu disponibilidad. Sí, o sea, Dios no puede sojuzgar una libertad que Él nos dio. Claro. Porque Él quiere que todo esto sea voluntario, que todo esto sea totalmente libre para que pueda existir realmente esa comunicación entre los dos. Entonces, si fuera forzado, no tendría ningún chiste. Lo único, bueno, este es el caminito para obtener... Ya se nos acabó el tiempo, ¿eh? Sí, para obtener esta divina voluntad. Lo único que yo quisiera agregar aquí es algo que es muy lógico como final de todo esto. Midamos un poquito. Vamos a tratar de hacer un pequeño acto de reflexión. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios hace o lo que yo hago? ¿Qué es más importante? ¿Lo que Dios me pide o lo que yo le quiero dar? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante Dios mismo o mis oraciones o mis guías o mis personas que me ayudan en este camino espiritual? Jesús nos dice a través de los escritos que para entrar en su voluntad no hay guías, no hay maestros, no hay nada porque nadie conoce el mar inmenso de su voluntad. Por lo tanto, nadie podrá guiar a nadie. ¿Seremos guiados personalmente por el Señor? No, no, no. Es directamente por Él. Ahora, no es que Él vaya a venir y nos vaya a estar diciendo como a Luisa. Tenemos los escritos. Los escritos son, le dice Jesús a Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas para vivir en mi voluntad. Por lo tanto, todo lo que es necesario para llegar a vivir está en los escritos. Siempre debe haber una persona en cualquier grupo de lectura o cualquier persona que quiera, pues no sé, hablar de la divina voluntad. Es una persona que debe de haber leído todo. Sí, no se puede. Debe haber entendido todo. No en plenitud, porque no se puede, pero cuando menos tener un conocimiento muy certero de todos los escritos para que cuando se opine algo siempre se diga, no, a ver, momento, eso que están haciendo, eso que están diciendo no es, porque no está en los escritos. ¿O no corresponde a una consecuencia clara y lógica de lo que está ocurriendo? No está en los escritos. Porque el único guía es Jesús y este es Jesús. Esta es la palabra de Jesús. Entonces, lo que estás diciendo que se necesita para vivir o para entrar, tú dices eso, dime dónde está. ¿O de dónde lo infieres? Enséñame dónde está en los escritos. Si me dices que está, perfecto, o sea, no hay problema. Pero si no está, perdón, pero eso no entra dentro de la divina voluntad. Pueden ser cosas incluso santas, santas, pero que no entran dentro de este camino para la divina voluntad. Y así es como Jesús nos va a guiar. Él es el único maestro, que son su palabra. Muy bien. Sí, sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a seguir porque esta es la primera parte de lo que sería... Sí, de las acciones de la divina voluntad en la criatura. En la criatura. Vamos a continuar con la segunda parte, no se la pierdan. Hay segunda y tercera parte de estos temas tan importantes, sobre todo para que aprendamos a vivir en la divina voluntad. Así es. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.